El fenómeno de la niña empalla el inicio del 2018. Las autoridades están en alerta. Las lluvias se prolongarán hasta el fin de semana, según el IDEA. En los departamentos como Antioquia, Eje Cafetero y Valle, se continuarán registrando hojas temperaturas y lluvias debido a una corriente de frío y cambios repentinos de temperatura y humedad los primeros días del mes de enero. El departamento de Cundinamarca, especialmente la ciudad de Bogotá, tendrá días soleados a partir de este jueves. Que se mantengan aún las precipitaciones en zonas de Antioquia, Eje Cafetero, Valle, Cauca, Nariño y también en el departamento del Chocó. Esa condición dada por ingreso de humedades del hemisferio sur se espera se mantenga dicha condición durante los próximos cuatro días por lo menos, mientras que en otras zonas del país, como el altiplano cundio yacense, particularmente Bogotá y en zonas de Boyacá y también de los Santanderes, se estima que las lluvias disminuyan hacia el día jueves. El jefe de pronósticos y alertas del IDEA manifestó que aún se mantiene alerta de deslizamientos en diferentes zonas del país. El mayor nivel de amenaza está concentrado en la zona del occidente, básicamente en departamentos como Chocó, Valle, Cauca, Nariño, adicionalmente en región andina. En la parte del Caribe se espera que predomine el tiempo seco en el centro y norte de la región, por eso es recomendable protegerse de la radiación solar. El pronóstico para esas zonas es predominantemente seco, intervalos soleados prolongados, hay que protegerse un poco frente al tema de la radiación solar, especialmente para esa zona del país donde más allá de ser una época normalmente seca, las personas en general tienden a exponerse bastante a la radiación solar. Por último, Buscategui destacó que esta época relativamente es de tiempo seco, pero para este año habrá mayor cantidad de lluvia en enero. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.